Ya se hizo la primera entrega de tapas para el proyecto Rampa de Accesibilidad Universal del Parque Nacional Marino Ballena y aquí sería la primera área protegida en la zona sur en tener las mismas. La entrega oficial se hizo esta semana a la empresa que está haciendo las pasarelas del proyecto Dona Tapa. Se recolectaron y entregaron 1.033.25 kilogramos. Con esta entrega están cerca de tener las primeras pasarelas para diciembre de este año en esta área protegida ubicada en el Cantón de Osa. Y es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad está trabajando en la campaña denominada Dona Tapa, que está liderada por la Red Costarricense de Turismo Accesible. El proyecto se encuentra de la mano con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos, así como el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Semanas atrás en Uvita se instaló un puesto para la recolección de plásticos para la construcción de estas rampas. Con las tapas se crea madera plástica que se utiliza para la construcción de las pasarelas retractiles que permiten el fácil desplazamiento de sillas de ruedas en la arena.